Mi posición es clara frente al gobierno nacional, ¿no? Yo he dicho siempre que rescaté cosas del primer gobierno de los Kirchner, no rescato ninguna de este segundo gobierno. No rescato ninguna de este segundo gobierno. A modo informativo cabe aclarar que la recuperación de YPF, la creación de la Asignación Universal por Hijo y la reestatización de aerolíneas ocurrieron durante el gobierno del cual Macri no rescata nada, o sea, el de Cristina Kirchner. Ha avanzado mucho y no se puede tirar todo por la borda. En estos años, en algunas cosas, se ha avanzado mucho y no podemos volver atrás. No podemos volver para atrás. Y no podemos volver atrás. Se plantea primero la Asignación Universal como un subsidio o un plan social, cuestión que yo no creo, yo creo que es un derecho. La Asignación Universal por Hijo es un derecho, no es un regalo. Tienen que haber trabajadores jubilados que tengan salarios dignos. Cada argentino merece una jubilación digna. Se sostiene una empresa que tiene casi el doble de pasajeros. Estas aerolíneas argentinas que soñamos tienen que ayudar a que vuelen el doble de argentinos todos los años. Tengan en claro que ese 51% no va a ser manejado por ningún grupo económico, ni local, ni nacional, porque debe ser manejado por el Estado Nacional. YPF seguirá manejada por el Estado. YPF seguirá manejada por el Estado.